El Gobierno de la señora Presidenta de la República, Dina Boluarte, ante la inminente ocurrencia del Fenómeno del Niño 2023-2024, aprobó dos decretos de urgencia por un monto superior a los 1.200 millones de soles destinados a la ejecución de más de 600 intervenciones en zonas vulnerables. Uno de ellos, el decreto de urgencia 016-2023, transfiere más de 225 millones de soles a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, con la finalidad de financiar el desarrollo de 101 actividades de corto plazo en puntos críticos en los principales ríos y quebradas de la costa peruana. Desde la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, tenga la certeza que estamos dedicando todos nuestros esfuerzos para mitigar los efectos negativos del fenómeno del Niño. Quiero agradecerle su participación en este espacio que tiene como objetivo presentar la convocatoria para la contratación y supervisión de actividades en 101 puntos críticos de los principales ríos en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima e Ica. Trabajemos juntos para reducir los impactos adversos que nuestra población pueda experimentar con la llegada del fenómeno del Niño. Cabe precisar que estas intervenciones son de corto plazo y su propuesta de ejecución surgió a partir de diversas mesas técnicas, en las cuales participaron tanto el Poder Ejecutivo como las autoridades regionales y distintas. Por medio de este nuevo Roadshow, buscamos facilitar toda la información necesaria a las empresas, consorcios y demás interesados que desean formar parte de este proceso de contratación. Como parte de nuestro compromiso, garantizamos un trabajo en base a un proceso eficiente, justo y transparente. La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios tiene toda la información relacionada con esta convocatoria. Está ubicada en nuestras plataformas de comunicación, tanto en nuestra página web y redes sociales. Muchas gracias.